Las vocaciones están. Lo que hace falta es despertarlas a Juan Pablo II. Abre la conexión de tu corazón para que atiendas el llamado de Dios. Porque somos Llamados para Llamar. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Bienvenidos a una nueva edición de Llamados para Llamar a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Como todos los viernes estamos aquí para encontrarnos, para redescubrir la historia de Dios en cada uno de nuestros invitados. También hacer algunos juegos, también para compartir algunas experiencias y buena música católica. Les saluda Giancarlo Yepes, productor nacional independiente número 26510. Como siempre, les recordamos que llegamos a sus casas bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la administradora Virgen María de Jerusalén. Hoy estaremos compartiendo algunas experiencias sobre la vocación, por supuesto sobre el llamado, en torno también a lo que celebramos el pasado 12 de febrero, el Día de la Vida Consagrada. Y también el pasado 4 de febrero, el Día de la Fraternidad Humana. Esta jornada especial que fue en su primera edición, el pasado 4 de febrero, el Papa Francisco nos invita a recordar de que todos somos hermanos. Y nos invita a recordarlo porque ya Jesús nos lo había dicho en sus evangelios y en este anuncio de la Buena Nueva. Es necesario recordar siempre, todos somos hermanos. Bueno, queridos amigos, les quiero agradecer de su sintonía, recordándoles que estamos en la 101.7 FM, en la zona metropolitana y en el eje fronterizo y también por la 95.7 FM, en la zona norte del estado Táchira y en la zona sur del lago de Maracaibo. Vaya también nuestro saludo para las personas que nos escuchan en Norte Santander, Colombia y bueno, por todo el mundo a través de www.radionatividad.com. Bueno, les recuerdo también de que Dios es bueno y así se llama el primer tema musical de la tarde de hoy. Al regreso les presento mi invitada especial que ya está con nosotros conectándose vía internet para compartir la experiencia de Dios en su vida. Ya rezamos. En tu casa, en tu oficina, en tu vehículo, recuerda siempre que eres llamado para llamar. 4 y 7 minutos en Venezuela. Queremos recordarles también de que el Papa San Juan Pablo II, en una jornada mundial de la juventud, les dijo a todo el mundo de que las vocaciones están, lo que hace falta es despertarlas. Por eso nosotros aquí en Llamados para Llamar, en Radio Natividad, les invitamos a que además de hacer una propaganda vocacional, invitar también a otras personas a seguir a Jesús, debemos despertar estas vocaciones con nuestra oración. Por eso oremos por las vocaciones sacerdotales y religiosas en esta tierra fértil en la fe. Oremos por las vocaciones sacerdotales y religiosas de esta tierra fértil en la fe. Dios de la vida y del amor, que has bendecido a nuestra gente y a nuestra tierra con la profunda fe de nuestra gente. Continúa suscitando vocaciones sacerdotales y religiosas en las familias y comunidades del Táchira. Que la respuesta generosa de tantos jóvenes a tu llamada, aumente el número de ministros de tu hijo para el servicio del pueblo de Dios. Y que la fidelidad de tus sacerdotes sea un testimonio de tu presencia salvadora. Te lo pedimos por intercesión de María del Táchira, Nuestra Señora de la Consolación. Amén y Amén. 04147001533 es nuestro número también que está disponible para que pueda compartir alguna experiencia sobre su vocación en el día de hoy. Y también cerrando esta semana de la oración por la vida consagrada. Enviamos también nuestro saludo para todas las casas religiosas que hacen vida en la diócesis de San Cristóbal. Entre ellos los soblatos, los hermanos franciscanos también que están aquí. Los hermanos agustinos, los hermanos pasionistas que estuvieron por un largo tiempo también aquí en nuestra región tachirense. También enviamos nuestro saludo para nuestros hermanos mercedarios y los hermanos dominicos y también los redentoristas. Y bueno, un sin fin también de congregaciones religiosas femeninas que están aquí en nuestro estado tachira. Nuestra bendición y nuestro saludo también. A propósito de esto, nosotros también queremos comentarles que la vida consagrada es una vida de libertad y de donación entera. Y esta libertad y donación entera nos permite servir completamente con total disposición. Por eso vamos a escuchar el siguiente tema musical, Servir es Reinar, aquí en Llamados para Llamar. Todo cristiano está llamado a ser santo. Contagia a los demás de la santidad de tu vida. Llamados para Llamar. 4 y 17 minutos en Venezuela y quiero comentarles sobre lo que significa verdaderamente la vida consagrada. Y esto hay que diferenciarlo con la consagración sacerdotal, con este orden que implica una consagración. Una consagración más bien sacramental a diferencia de las personas que viven en una vida consagrada que no tienen una consagración ministerial. Podríamos decir, la diferencia es que las personas que viven en la vida consagrada reciben también una especie de bendición. También profesan algunos votos, pero quienes son ordenados allí en el orden sacerdotal reciben una consagración a través de un sacramento que este implica también carácter. Según el código de derecho canónico, la vida consagrada es una forma estable de vivir de algunos fieles de la iglesia católica. Que quieren seguir más de cerca a Cristo bajo la acción del Espíritu Santo. Profesando los consejos evangélicos, entre ellos la castidad, la pobreza y obediencia. De esa manera, se dedican totalmente a Dios como a su amor supremo. Desde lo particular de un determinado carisma que sirva para la edificación de la iglesia y a la salvación del mundo. Los fieles católicos que se consagran a su vida pretenden conseguir la perfección de la caridad en el servicio del reino de Dios. Los fieles católicos preanunciando el modo de vida celestial. De hecho, quienes se dedican a la vida consagrada. De hecho, algunos obispos en España señalaban en su mensaje para la jornada mundial de oración por la vida consagrada. Que quienes viven en la vida consagrada son la parábola de la fraternidad en este mundo tan herido. Y es que quienes se dedican a esta vida de una plena consagración de tiempo, de espacio, de espíritu también al mismo Dios. Profesan o preanuncian lo que verdaderamente debemos de vivir nosotros allí en el reino de los cielos. Las personas que en la iglesia católica se consagran a Dios en una vida comunitaria también pueden vivir su consagración de muy diversas formas. Entre ellas, a través del tiempo, desde las primeras comunidades cristianas hasta hoy, la vida consagrada ha adquirido diversidad de facetas. Desde quienes, atención con esto, desde quienes se dedican a la oración en un lugar apartado del mundo, hasta quienes viviendo en el mundo, se consagran desde sus actividades seculares. Teniendo en cuenta también lo anterior, la vida consagrada está formada por los institutos de vida consagrada, institutos religiosos o institutos seculares, y las sociedades de vida apostólica. A ellos se le suman también otras formas de vida consagrada, como el orden de las vírgenes, la vida eremítica, y las nuevas formas de vida consagrada. Aunque sin votos religiosos, dentro de la gran lista de fieles que buscan la perfección al interno de una sociedad por el cumplimiento de sus constituciones, se encuentran las sociedades de vida apostólica. Bueno, de allí se desprenden también algunas formas de vida consagrada, que atención con esto, a pesar de que los sacerdotes son consagrados, ellos reciben un orden, reciben un sacramento, e implica también un carácter de eternidad. En cambio, quienes viven en una vida consagrada, y en una vida también comunitaria, religiosa, pues no tienen este carácter de orden sacramental. Bueno, oremos nosotros en este momento por nuestros hermanos y quienes se dedican a la vida consagrada, que han profesado frente a Jesús, también que toda su vida, toda su mente y su espíritu será consagrado a Él. 4 y 21 minutos en Venezuela, vamos a escuchar el siguiente tema musical, esta canción que se ha convertido en un himno para toda nuestra iglesia católica, pescador de hombres. Ya rezamos. Asia, impulsa nuestras vidas a servir. Llamados para llamar. Llamados para llamar. Continuamos aquí en Llamados para llamar, ahora sí, logramos la comunicación con la hermana franciscana, misionera de María Auxiliadora, ella es la hermana Luz Magdalena Urbina, tenemos comunicación con ella desde la ciudad de Bogotá, Colombia, en torno también a esta fiesta que hemos celebrado en la Iglesia Universal de la Vida Consagrada. Una oración especial que tuvimos por ellos, recordando que ellos son verdaderamente esta parábola de la fraternidad en este mundo tan herido. Aquellas personas que se consagran verdaderamente a Dios de corazón, de mente, en una vida comunitaria, en una institución. O aquellos sacerdotes también que se consagran verdaderamente a Dios, son ese bálsamo a las almas que tanto necesitan a Dios. Recibimos a la hermana Luz Magdalena Urbina desde la ciudad de Bogotá. Hermana, bienvenida. Hola, ¿me escuchan? Sí, claro que sí, hermana Magdalena, bienvenida. Bueno, paz y bien para todos los radioescuchas, con aquí también Jean Carlos, y para cada una de las personas que nos acompañan en esta parte. Bueno, hermana Magdalena, vamos a empezar este segmento del programa que ya tenemos diseñado. Hablando verdaderamente, ¿cómo descubre usted su vocación? Sobre todo este llamado que Dios le ha hecho. Bueno, el descubrimiento de vocación creo que más bien ella me descubrió mi primero, ¿no? Realmente nosotros para descubrir la vocación debemos estar atentos a las señales que Dios va visitando en el entorno. En todo lo que nos veía. Desde muy niña, realmente fue desde muy niña que estaba allí sembrada la semilla. Y con ella fui creciendo, solamente que muy insistientemente nace como una opción de estar al servicio del otro. Esa fue mi primera motivación. Y entre ese servicio del otro era un amor exclusivo para Jesús. Entonces, ese amor exclusivo para Jesús, yo no sabía cómo era. Ajá. Pero era algo que no era lo mismo y lo comunico bien. Quería hacer algo diferente en la vida. Así nace mi vocación. Pero, ¿en qué edad de hermana el entorno familiar colaboró con esto? ¿O en qué etapa de la vida se suscitó todo eso? Porque para poder nosotros decidir, tener una motivación, tener tal vez el discernimiento de un amor exclusivo hacia algo o hacia alguien, debe ser ya como en una edad un poco más madura, ¿no? Claro que sí, claro que sí, eso ya viene después de un largo discernimiento, ¿no? Pero cuando niña, recuerdo que yo estudiaba en un colegio que regían las hermanas, las hermanas franciscanas, a la comunidad a la cual pertenezco. En ese tiempo, en el colegio, yo veía su modo de vida, veía el modo de vida de las hermanas. Y me iba gustando, sobre todo porque yo las veía a ellas enamoradas de Jesús. Y eso me gustaba muchísimo. No era un amor como el amor que siempre vemos, ¿no? Entre los noves y todo eso. Algo más allá, algo más loco y algo mucho más allá que no conocía. Y siempre me gustó lo diferente. Entonces, como eso era diferente a lo que yo veía, mi entorno familiar fue un entorno muy bonito. Mi papá y mi mamá son personas muy practicantes. Pero también allí ellos pusieron sus amiguitas. ¿Por qué lo digo? Porque papá y mamá, ellos siempre estuvieron cercanos, muy cercanos, activos a la parroquia. Y yo siempre digo que de parte de mi papá viene la vena misionera. Y de parte de mi mamá viene la vena contemplativa y eucarística. Entonces, ellos siempre fueron cultivando eso. Aunque nunca nos dijeron, ni me dijeron a mí, queremos que seas monjita ni religiosa. Nunca me lo dijeron. Por mí misma fui empezando como a degustar esas mieles. No solamente a degustarlas, sino también a ver el trabajo que llevaba esto. Que si era para él, era para él. Entonces, siempre viene por allí. Entonces, la edad que más o menos yo empiezo a mirar esta parte, podría decirte, Jean Carlos, que yo haga conciencia como a los nueve añitos de edad. No sin eso. Antes yo ya venía diciendo cositas que yo quería ser la esposa de Jesús sin saber de eso. A los nueve añitos de edad yo ya empecé a decir, bueno, una cosa como que buena. Pero, pero y en mi adolescencia, claro, y en el enamoramiento y todo eso común y corriente, que yo sentía que sí, que el amor hacia otra criatura, lindo porque es la etapa linda de la vida, pero también necesitaba algo más. Y dentro de mí había una insatisfacción muy fuerte. Y cuando ya llegó la hora, a los dieciocho años de edad, viví una etapa y una crisis muy fuerte en mi vida. Realmente fue mi vida que dije, no quiero saber nada de Dios, no quiero saber nada de monjas, no quiero saber nada de la iglesia, no quiero saber nada de nada. Y ahí es cuando viene el toque más duro de mi vida para la decisión. Claro que sí, hermana, o sea, es todo un proceso, o sea, al igual como el proceso de conversión que es de toda la vida, también el proceso de discernimiento es de toda la vida. Pero en esta vida consagrada se necesita una decisión, una opción fundamental que debe ser radical, que debe ser un sí o un no radical, nada de la tibieza. Y creo que esto que lo que nos ha mostrado usted sobre la diferencia entre el amor a las criaturas y el mismo amor a Dios es muy diferente y el que llena verdaderamente es el amor a Dios. Ahí, hermana, creo que, pero lo hemos hecho en otros medios de comunicación social, hermana Magdalena, que siempre le he preguntado que es necesario que ayudemos a distinguir a quien nos escucha entre una vocación y una obsesión. Porque es que hay personas que se enfocan y que se obsesionan dentro de esta vida comunitaria religiosa, pero que no muestran a Jesús, sino solamente están allí por una seguridad, llámese comunitaria, monetariamente, social, etc. Al regreso nos va a ayudar a distinguir estas dos cosas, hermana. Bueno, pues, así será. Bueno, estamos hablando con la hermana Luz Magdalena Urbina, de las hermanas franciscanas misioneras de María Auxiliadora. Ella vive en la ciudad de Bogotá, se entrega también al servicio de los más necesitados, de los más pobres, y, bueno, nos está comentando un poco sobre la historia de Dios en su vida. Al regreso vamos a hacer la distinción entre una vocación y una obsesión vocacional. Estamos en Radio Natividad, en Llamados para Llamar. Ya rezamos. Esa es la misión de todo cristiano. Escuchas Llamados para Llamar. 4 y 45 minutos y queremos aprovechar el tiempo para seguir conversando con la hermana Luz Magdalena Urbina desde Bogotá. Hermana está con nosotros y quedamos nosotros en esta pregunta y en esta también necesidad de distinguir entre lo que es una obsesión vocacional y lo que es un verdadero llamado vocacional, hermana Luz. ¿Cómo se puede hacer la visión? ¿Cómo se puede hacer la visión de la obsesión? ¿Cómo se puede hacer la visión de la obsesión? Partiendo un poco partiendo del significado de la obsesión psicológicamente, es una fijación, ¿no? Sí. Y va a ser una fijación perturbadora, porque no solamente es una fijación, sino una fijación perturbadora. pues cómo va a ser una fijación perturbadora en la vocación si lo fijamos así obviamente que no nos va a hacer felices y entonces pensamos que confundimos muchas veces que es amor, no ojo con eso porque puede ser una fijación que nos creamos desde los sentimientos mucho más emocional que otra cosa, pero recordemos que la vocación debe tener también mente saber discernir la mente, el corazón tienen que estar dispuestos y disponibles a la tarea del discernimiento vocacional, ahora bien la vocación es una decisión de vida y por ser una decisión de vida va más allá de los sentimientos la obsesión me deja aquietado y solamente los sentimientos y no ver razones de lo que lógicamente nos va diciendo la vida entonces la obsesión es una fijación perturbadora que no puede ser por lo tanto una decisión vocacional entonces la vocación es un llamado de Dios y hacer un llamado de Dios se convierte luego entonces en una búsqueda de la voluntad de Dios en la obsesión en la obsesión no buscamos la voluntad de Dios buscamos únicamente sentirnos amados eso es todo por un amor infantil realmente es un amor infantil es un amor que no nunca madura en cambio la vocación es una decisión justamente a hacer la voluntad de Dios en lo que decidamos en la decisión que tomamos justamente en la vocación en nuestra vida esa vocación que tomamos como ruta y camino al encuentro con Dios claro hermano y hay que ayudar a distinguir no solamente en la vida consagrada o en o en la vida del sacerdote sucede esta distinción o esta confusión más bien distinción no esta confusión entre en que es tal vez mi empeño de querer ser sacerdote pero en realidad no he sido llamado por Dios y allí entra entonces el discernimiento la búsqueda de la voluntad de Dios que tanto se insiste en este discernimiento vocacional ¿no hermana? claro que sí es importante destacar que muchas muchas jóvenes se empecinan en decir yo quiero ser sacerdote yo quiero ser religiosa eso pero realmente sus facultades no son para la vida consagrada tal vez sea para otros estilos de vida en el matrimonio o en la misma vida de soltería empecinarnos en esto no bueno hay unas características propias comunitarias y tengo que decidirme qué es lo que yo tengo realmente cuáles son mis recursos humanos que me ayudan o no me ayudan para estar en este estilo de vida para el matrimonio si yo quiero casarme pero resulta que yo no quiero tener hijos pero si me quiero casar realmente tu llamado no es al matrimonio porque una de las de las normas que nos coloca la iglesia justamente es la apertura a la vida y si yo no quiero tener hijos cómo me voy a casar igual pasa en la vida consagrada yo quiero la vida consagrada pero al mismo tiempo que quiero tener o esposa o esposo e hijos pues tampoco tampoco lo voy a tener yo creo que hay que estar muy claros en esto para todas las personas que se dedican tal vez a la promoción vocacional en sus parroquias en sus familias y también aquellos que tienen inquietud vocacional hay que colocar las cartas sobre la mesa y ser muy consciente de la decisión en que se va a tomar hermana no solamente para como decía para la vida consagrada o la vida sacerdotal sino también para la vida del matrimonio claro que sí para todos los estilos de vida debemos discernir porque son los fracasos en los matrimonios hoy en día justamente por eso porque nos conocimos tres meses y a los cinco meses ya nos fuimos a vivir juntos y después de 25 años vivir juntos entonces ¿cuándo nos vamos a casar? no el matrimonio también tiene unas etapas ¿no? conocernos ser amigos salir juntos disfrutar después un noviazgo después nos comprometemos y nos casamos igual pasa en la vida consagrada o en el ministerio sacerdotal inicialmente nosotros hacemos una vida de aspirantados decimos somos aspirantes estamos conociendo estamos mirando a ver qué es eso en esa etapa todavía tenemos novio todavía estudiamos trabajamos fuera vamos es como el coqueteo ¿no? el aspirantado lo podría yo decir es como el coqueteo el conocimiento mutuo ya luego vienen unas etapas que cada comunidad define y cada seminario define ¿no? entonces bueno ya listo ya coqueteaste pero ahora entonces te vienes un poquitico a mirar cómo vivimos y nosotros a conocerte aquí también eso llega a un periodo en algunas comunidades de inicialmente cuatro años en el caso la mía entonces en ese conocimiento bueno si no miramos tus características miramos tu parte humana tu parte psicológica tu parte intelectual tu capacidad fraterna para nosotros como franciscanas es muy importante si tú tienes capacidades reales para la vida fraterna o no luego ya unos años más adelante todavía tenemos seis años más de discernimiento que si vamos juntando años por años son diez o once años de discernimiento vocacional para hacer unos votos perfectos luego entonces es con el de la noche a la mañana debería de hacerse lo mismo en un matrimonio al menos unos tres años de discernimiento y de acompañamiento entonces justamente el discernir es poner las cartas sobre la mesa es cernir es mirar qué es de Dios y qué es mío y qué de lo mío es una obsesión y no es realmente un llamado hermana queremos despedir con estas dos preguntas que debemos hacernos en todos los sentidos y ámbitos de nuestra vida como seres humanos y sobre todo para quienes se están dedicando a la vida consagrada y los que tienen inquietudes para ser parte de una vida consagrada qué es de Dios y qué es lo que quiero yo o qué es lo mío estos dos planteamientos para poder discernir verdaderamente y después ver cuáles son las consecuencias que van a tener después de cada una de estas decisiones hermana Magdalena el mensaje final para todos los jóvenes y para todas las personas que van a decidir en este momento por algo por algo decisivo en su vida pero que no lo hagan pero que no lo hagan de una forma fugaz el mensaje final justo ese el mensaje es disiernan chicos disiernan disiernan en cualquier cosa que que ustedes vayan a tomar una decisión disiernanlo primero es importante en el discernimiento ya que tú me permites un minuto más es importante en el discernimiento que cuando tú lo hagas no eres tú solo es que tú tienes unas personas a las que tienes que acudir también que en ese caso digamos son los referentes las autoridades al tema digamos si tú vas a disiernan en el campo vocacional disierne con una persona casada disierne con un sacerdote disierne con no sé un amigo que ya ha vivido la experiencia uno que está en noviazco si vas para la vida consagrada el discernimiento se hace con un acompañante vocacional con un acompañante espiritual y con una persona que esté ajena totalmente a todo este cuento para que entre los tres te vayan dando elementos y en últimas tú seas dentro de la decisión personas también inspiradas por el Espíritu Santo que ayuden a tomar buenas decisiones muchísimas gracias por estar con nosotros hermana Luz Magdalena Rubina de las hermanas franciscanas esperando que Dios de Todopoderoso le siga dando esta gracia especial porque tiene una gracia especial para ayudar a las demás personas a discernir en su vocación en los diferentes ámbitos de la vida humana muchísimas gracias por estar con nosotros claro que sí Jean Carlos a ustedes por invitarme Dios los bendiga y bueno un saludo de paz y bien nuevamente paz y bien bueno estamos conversando con la hermana Luz Magdalena ella nos deja estas dos preguntas para un buen discernimiento hacernos esta pregunta siempre qué es de Dios qué es lo que escucho verdaderamente qué es lo que siento si es de Dios y qué es lo mío qué es lo que quiero yo cuál es también mi voluntad cuál es mi querer estas dos preguntas para poder discernir verdaderamente y bueno siempre acompañado de estas interrogantes con la oración y con el acompañamiento de un director espiritual un consejero un amigo también y que haya tenido esta experiencia pidiendo a Dios de Todopoderoso y que nos dé la gracia también de abundantes vocaciones sacerdotales y religiosas en esta tierra tachirense nos vamos con el compromiso de seguir orando por cada una de ellas orando y ayudándoles también económicamente con cualquier cosa que podamos colaborar para la manutención y el avivamiento también de cada una de las vocaciones a la vida consagrada y a la vida sacerdotal en esta tierra tachirense queridos amigos llegamos al final que quisiéramos tener bastante tiempo para seguir conversando sobre este tema pero ya viene Iván y Eglis para alegrarnos la tarde en casa de oración soy Giancarlo Yepes recordándoles que llegamos a su casa bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén que todos tengan una santa y feliz tarde en el Señor Anuncia la buena nueva Eres laico Tu espíritu es misión Ama y tendrás una humanidad nueva Somos Llamados para Llamar